Música Elegir bien un producto no es tan fácil, pero muy importante, pues nos asegura salud y ahorro. Por ello, a la hora de elegir el jengibre, debe cerciorarse que al desprenderlo se escuche un crujiente fuerte. Luego de comprarlo, manténgalo a temperatura ambiente durante una semana. Envuelva en una toalla de papel, coloque en una bolsa de plástico, cierre bien y coloque en el refrigerador, donde puede ser almacenado por dos o tres semanas, o puede conservarlo en un jardín, olla o recipiente con arena. Para congelar, póngalo en una bolsa de plástico herméticamente cerrada y puede conservar hasta tres meses, teniendo en cuenta que la congelación destruye las células del jengibre y cambia su textura, pero el sabor y el aroma se conservan, sabiendo que el jengibre es un excelente analgésico y ayuda a reducir el colesterol, las materias grasas, estimulando la secreción de bilis. Consuma jengibre, consuma salud. Suscríbete. Suscríbete. Suscríbete.